Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos, bienvenidos a otro segmento informativo. Bueno, vamos a estar hablando en este segmento informativo de nada más y nada menos que de la peor, así es, de la peor amenaza para el presidente Nayib Bukele. ¿A que no adivinan de qué se trata? Esto, mis amigos, se lo vamos a mostrar y espero ustedes estén ahí pendientes. Vamos a mostrarles esa información. Tienes que ver esto, mis amigos, deben de ver esto, para que ustedes sepan cuál es la peor amenaza a la cual se encuentra enfrentando el presidente Nayib Bukele en este periodo de elecciones. Bueno, la peor amenaza para el día de mañana, domingo 4 de febrero. Antes que nada, mis amigos, bienvenidos sean todos y cada uno a ustedes. Les invito desde ya a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Así es que arrancamos y en primer lugar les vamos a mostrar cómo se encuentra la situación en nuestro país El Salvador. La cereza en el pastel. ¿Qué es lo que se espera para el día de mañana? Bueno, en seguridad. El día de ayer, viernes 2 de febrero, fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional, por lo cual también se espera, mis amigos, que el día de mañana, de igual manera, sea otro día con cero homicidios. Y cómo que no, el día serán las elecciones más, dos cositas, ¿verdad? Dos cositas, las más libres y las más seguras de la historia de nuestro país El Salvador. El Salvador. Así es, por primera vez. Porque ahora no habrá un miembro de estructuras delincuenciales el cual le esté diciendo a la población, mira, tenés que votar por esto y si no, pues ya sabés, ¿verdad? No, nada de eso, mis amigos, nada de eso va a pasar. Ahora no va a haber una sugestión en contra del pueblo salvadoreño para votar por los que querían, los miembros de estructuras delincuenciales, que eran los que los beneficiaban a ellos, ¿verdad? Así es que eso no va a haber, por eso les decimos que son libres, ahora sí, las más libres de la historia de nuestro país El Salvador y las más seguras. Así es que ahí lo tienen, mis amigos, esa es parte de la información que tenía preparada para este momento. Saluditos para todos los que están conectados, saluditos ahí para nuestro amigo José Ramos, saludos para Patti Corea, saludos para Javier, Alejandrina Mendoza, Oso, también para Marixa Rosales, para todos los que están conectados en este momento. Para los que están en el territorio nacional, bueno, la invitación está abierta, mis amigos, yo sé que está de más, pero la quiero siempre hacer. Bueno, sean de los primeros a llegar a los centros de votación, para que después queden expectantes ahí solo viendo, mis amigos, cómo es el recuento, se den el gusto de que digan nuevas ideas o que digan Bukele, otro voto, Bukele, otro, Bukele, y que el chino nunca se mencione, que no se mencione nunca también Soy Locuma, que nunca se mencione por ahí en ese recuento tampoco a Luis Viagra. Bueno, ahora, como les dije, mis amigos, les mencioné por ahí, ¿verdad?, que había dicho lo que es Soy Locuma, que no tienen para darle de comer a los que van a estar en las mesas, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, les voy a mostrar eso para que ustedes digan, no, me vuelve, nos estás bajando, ¿verdad? No, me, no, me, cómo se ponen a creer que les vamos a bajar aquí. Oigan eso, oigan eso por acá. Que los candidatos no hemos tenido capacidad económica para poder sostener esta campaña ni para darle de comer este fin de semana a muchos de los vigilantes. Bueno, escucharon, ¿verdad?, una vez más. Que los candidatos no hemos tenido capacidad económica para poder sostener esta campaña ni para darle de comer este fin de semana a muchos de los vigilantes. ¡Qué paloma! Bueno, ahí tienen, ¿verdad?, las declaraciones por parte de Soy Locuma, Kumacleto, como quieran llamarlo, ¿verdad? Bueno, también ha mencionado algo, mis amigos. También les voy a contar a otra cosita que mencionó. Él mencionó que ha recibido persecución desde que se lanzó a lo que era la candidatura, dice, porque le tiene miedo el presidente Bukele. Le tiene miedo, dice, por eso ha recibido con ganas, dice, ataques, dice, porque definitivamente pone a temblar al presidente Nayib Bukele, porque sabe, dice Bukele, que él, es decir, Soy Locuma, puede ser el próximo presidente de nuestro país, El Salvador, hombre. Se lo voy a mostrar para que vean, mis amigos, para que vean ustedes que no me los estoy bajando. Si es que estos, ellos solitos, se friegan ellos solitos. Vamos a escucharlo por acá, mis amigos. Imagínense llegar a decir que por eso ha recibido ataques, porque dice que él es la mera ley, porque Bukele sabe que le puede ganar y por eso entonces recibe ataques. Pongan atención, porque ese es algo directo a mi persona. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque me miran como una amenaza, porque saben que puedo ganar la presidencia de este país y las cosas van a cambiar y por eso me persiguen y por eso tratan de bloquearme. Pongan atención, porque ese es algo directo a mi persona. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque me miran como una amenaza, porque saben que puedo ganar la presidencia de este país y las cosas van a cambiar. ¡Qué hijo de puta! Ah, bueno, ahí está, mis amigos. No, hombre, como le hubiera dicho aquella. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Sí, 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 imagínense decir que el presidente de Bukele le tiene miedo y que por eso son los ataques. Dije, porque sabe que él, bueno, es una amenaza. ¡Qué bárbaro! Soy lo cuma, la amenaza de la presidencia del presidente Nayib Bukele. Ah, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, mis amigos. Se vale soñar, se vale soñar. Como les dije, él lo que hizo fue prácticamente pagar. Pagar por un día poder decirle a sus nietos, yo fui candidato presidencial en El Salvador. Para eso, para decirle a sus cheros, digamos, ahí a cualquier cheros de él, ¿verdad? Decirle después, poder jactarse. No, yo fui. Vos no sabés quién soy yo, ¿verdad? Yo fui candidato a la presidencia en El Salvador contra Bukele. ¿Y ganaste, León? No. Bueno, estuvimos así, así, casi, casi le ganaba. Raspadito por raspadito. Raspadito me ganó Bukele, le va a decir. Sí, un poquito por un pelito y le gano a Bukele, le va a decir. Cuando no llega ni siquiera a nada, mis amigos. No le hagan ni cosquillas a lo que es la intención de voto del presidente Nayib Bukele. Pero bueno, así son felices, ¿verdad? Así es que, mis amigos, ahí está. Les invito en este preciso instante a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Vamos a continuar el resto del día trayéndoles información bastante importante de cómo está el ambiente en este preciso instante. Así es que, gracias, ¿verdad? Deje su like y comparta. Y nos vemos en otro segmento informativo. Saluditos ahí para todos. Saluditos para Osso. Saluditos para Máximo Kilo. Saluditos para Ramón Chicas. Pati Coreas. Alejandrina Mendoza. Adalbón. Saluditos, dice, por acá. Saludos también ahí para Tom Gato. Gracias. Qué mente de gorgojo más. Ahí está. Así es. Así es. Más falto de Tuleque para el peso, ¿verdad? Saludos también ahí para José Ramos. Lo confunden con un sapo, dice, y lo persiguen a pedradas. Está bueno, está bueno, mi amigo. Me llegó, me llegó. Así es. Pobrecita esa cosa fea, ¿verdad? Pobre cosita fea. Saludos también para Magu. Gracias por el apoyo. Saluditos ahí. Les va a decir que no ganó por la dictadura, dice. Bueno, ya sabemos, así podría decir él, ¿verdad? Y el chino, ustedes saben que él va a decir. Ah, no se preocupen, va a decir. No gané. Pero lo que, no es que perdí, sino que lo que pasa es que no gané, va a decir él. Así es. Yo en ningún momento perdí, va a decir. Lo que sucedió es que no gané. Bueno, bendiciones, mis amigos. Me despido. Hasta la próxima. Pásenle a lo mejor el resto de este día sábado. Y, bueno, a levantarse temprano para ir a hacer el voto el día de mañana. Con todo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Saludos también ahí para Alejandrina Mendoza. Espero que esté bien de las tabas en este momento para poder continuar bailando. Saluditos para Gloria Menjiba. Saluditos para Javier. Saluditos para Maritza Rosales. Para Máximo Kilo. También para Wilfredo. Para el youtubero trailero. Para lo que es Jeff Marshall. También Saluditos para Carmelo. No sé, pues, si anda en este momento Carmelo. Parece que tuvo un atentado. Parece que tuvo. Porque se metió, pues, en una puerta donde no debía. Pues, algo así pasó, pues. Le tronó la cacerola, dicen por ahí. Entonces, quizás a Carmelo, hombre. Abuelita. Antes de que nos retiremos, abuelita, por favor. Algunas palabras ahí para todos esos que dicen que son una amenaza para el presidente Nayibukele. Pero porque dicen que tienen demasiado apoyo. Pues, a mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergasos. Y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. En la hacha, ¿verdad? Ahí está. Saluditos para nuestro amigo José Flores también. Chele, Wil. ¿Qué vas? ¿Qué tal? Dice. Todo bien, gracias a Dios. Saluditos también para ti. Vamos a ver quién más. Bueno. Cuba, Cuba. Ahí está. Bueno, hoy sí, me despido, mis amigos. Entonces, les vamos a quitar más de su tiempo. Vamos a... Dice Wilber, mañana ponga el musicón para celebrar el gane. Claro que sí. Vamos a ver. Vamos a hacer... Vamos a estar ahí mostrándoles. Como les dije. Como lo mencionó también el Tribunal Supremo Electoral. Como a eso de las nueve de la noche. Entonces, ya nosotros vamos a tener la idea, ¿verdad? Porque ellos dicen que a las siete van a tener quién es el ganador, mis amigos. Sí, por ahí andaba. Como por las siete vamos a tener un recuento ya, más o menos. Dicieron ellos. Así que, supuestamente a las nueve ya va a haber mucho más, ¿verdad? Ya va a haber una tendencia en la cual ya no va a cambiar, mis amigos. Yo digo que desde las primeras horas se van a dar cuenta que ya es Bukele el que quedó, mis amigos. Y por supuesto también nuevas ideas, ¿verdad? Porque votos de la oposición como que no van a haber, ¿verdad? ¿Creen ustedes que van a haber? No creo. Sí, no va a haber nada, mis amigos. Bueno, hasta la próxima. Hoy sí, me despido. Bendiciones para todos. Que Dios me lo bendiga. Vámonos, DJ. Con todo, pues. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ey,y,y,y! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.